¡Ja, ja, ja, ja! Cristiano Disca Dio, yo, 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 yo Dios, luego no me dejes caer en la tentación Ruego etario para salvarme de las tentaciones que en mi mente se marquilan A veces rapido otro lentamente, pero siempre a tener lo que mi cuerpo siente No me dejes caer en la tentación, suplica atreviente de los miles de gentes que fraquean Ante lo que realmente dicen y sienten, frase de hipócritas que ya no es que saboreando El pecado lo han sentido en la punta de la lengua y su saliva, caído de sus bocas porque mueren De ganas de comer hizo que es tan prohibido, tan pecado pero delicioso, divino y venenoso No me dejes caer en la tentación, es lo primero que decimos cuando el pecado sentimos en todos los sentidos Ya vivimos en nuestro placer del bueno, pero la culpa nos mata también por haber caído una y otra vez El ruego no me dejes caer en la tentación Ha servido a muchos para redimirse del ser pagano que llevan dentro Sé que los avergüenza, pero a solas les da placer, euforia, gusto mayor que sentir tanto éxtasis Conocer la sensación de lo prohibido sentir, ese quitar del pecho del cuerpo es más fuerte que la culpa que sentirán después De degustar el fuego del infierno Para muchos ese ruego solo significa no me permitas ver quien soy Sé que me encantará la tentación, más que el perdón Sé que caeré en lo prohibido porque me sabe a gloria El infierno exquisito es ahí, querer redimir mis pecados no quiero No me dejes caer en la tentación, porque sabré como sienten mis adentros como realmente mi yo Otro yo, eso seguro que será mi tortura y perdición Soy el rapero errante, el asesino de la muerte, enviado por Dios para detenerte Bienaventurado aquel que no encuentra su lugar entre la multitud No encargar es un privilegio Bienaventurado aquel que no encuentra su lugar entre la multitud No encargar es un privilegio Privilegio, man Yo, 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 yo El de Double Beats produciendo la maldita 668 Yo, 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 yo Yo, 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 yo